Cada 14 de diciembre la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Juan de la Cruz. Religioso y poeta místico del Renacimiento Español. La experiencia de la pobreza y el encuentro con Dios. San Juan nació en Fontiveros, provincia de Ávila, España, el 24 de junio de 1542, junto con Santa Teresa de Jesús, emprendió la reforma de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, que daría lugar a la fundación de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Juan de Yepes Álvarez, su nombre secular, fue hijo de padres de ascendencia judía con versos al cristianismo. Don Gonzalo de Yepes Tejedor Toledano y Doña Catalina Álvarez, tuvo dos hermanos mayores, Francisco y Luis. Don Gonzalo había sido desheredado por su familia a causa de su matrimonio con Catalina y murió cuando Juan tenía solo cuatro años. Aquella pérdida sumió a la familia en la pobreza y aunque Catalina pidió ayuda a los familiares de Gonzalo, nunca tuvo éxito. El medio del campo, a cambio de ciertas contraprestaciones que lo conducen a servir como monaguillo y sacristán en uno de los templos de la ciudad. La noche oscura y la obra de San Juan de la Cruz, el amor puro. Santa Edith Stein, en una carta escrita en 1940, se refiere a un punto cumbre de la espiritualidad de San Juan de la Cruz. Edith Stein contestaba a una religiosa dominica, doctora en filosofía, en torno a la naturaleza del amor propio para San Juan de la Cruz. Edith escribe. Abro comillas. San Juan de la Cruz entiende, por amor puro, a. El amor de Dios por él mismo. B. El de un corazón libre de todo apego a cualquier cosa creada, a sí mismo y al resto de las criaturas, pero también a todo consuelo y cosas similares que Dios pueda conceder al alma a cualquier forma de devoción especial. C. El de un corazón que no desea otra cosa, sino que se cumpla la voluntad de Dios y que se deja guiar por él sin resistencia. Lo que una puede hacer para llegar hasta aquí es ampliamente tratado en la subida del Monte Carmelo. Otra obra cumbre del santo. C. Cómo Dios purifica el alma en la noche oscura. El resultado. En la llama de amor viva y en el cántico espiritual. Básicamente puede encontrarse en todo el camino, en cada una de las obras, únicamente que en cada caso se acentúa una etapa u otra. Pero si usted desea aprender lo esencial recopilado de forma mucho más breve, entonces debe coger los escritos breves. Cierro comillas. C. A San Juan de la Cruz se le considera, junto a Teresa, la cumbre de la mística cristiana española. C. Muchos de los escritores y poetas más importantes de la historia reconocen haber sido influenciados por su poesía. Y otros tantos sostienen que San Juan representa el nivel más elevado de la poesía escrita en castellano. C. Uno de sus conceptos con mayor valor literario, místico y teológico es precisamente el de noche oscura del alma, experiencia límite, cuando Dios parece radicalmente distante. C. Bueno, queridos hermanos, los invito pues a encomendarnos a este gran santo, quien nos ha dado una gran muestra del amor a nuestro Señor Jesucristo. C. Nos invito a conocer su obra y poesía y también felicitamos hoy, en este día, 14 de diciembre, a todos los poetas y acá se encomienden a su patrono, San Juan de la Cruz. C. Los invito pues queridos hermanos a dejar su petición, a suscribirse y a compartir con todos para llegar a más personas con el mensaje de Dios nuestro Señor. C. Dios los bendiga. C. Dios los bendiga.